Nuestros técnicos de infraestructuras y de tráfico han empezado ya a implantar medidas de seguridad que refuerzan la seguridad en el vial del entorno del Colegio de San Vicente Paul, creando un nuevo itinerario peatonal y generando también una nueva zona de aparcamiento. Son medidas que hemos trabajado junto a la Asociación de Vecinos y también la Asociación de Padres de los Alumnos para mejorar el acceso tanto a pie como en vehículos particulares y de esta manera evitar los riesgos que supone la concentración de vehículos en las horas de salida y de entrada al centro. En concreto, estamos mejorando la conexión peatonal con la urbanización Nueva Cartagena a través de la calle Pico Veleta. La hemos asfaltado y le hemos dejado una sola dirección de entrada hacia la urbanización y de esa manera hemos ganado también un espacio para que los peatones, que ya está delimitado con la instalación de los conos, que era lo que nos pedían realmente para el acceso del colegio. En los próximos días vamos a pintar tres pasos de peatones en el itinerario entre Nueva Cartagena y el colegio y además vamos a crear una nueva zona de aparcamiento. Al eliminar el doble sentido en Pico Veleta, en la calle de la Rambla se puede aprovechar también un carril en el que vamos a crear una zona de aparcamiento en línea. De esa manera queremos mejorar la comodidad de los padres y sobre todo la seguridad de los niños que llegan al centro en coche.